Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el undécimo capítulo de la segunda temporada de la que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro, entro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el undécimo capítulo de la segunda temporada de la que se avecina, concretamente el capítulo número 24 de la serie. Sí, estamos ya a punto de finalizar esta segunda temporada, pero no os preocupéis porque en el momento en el que finalicemos la segunda temporada, comenzaremos a analizar la tercera temporada de la que se avecina, así que de momento nos quedan análisis para rato. Así que vamos primero con el resumen y después con la crítica y valoración. En el undécimo capítulo de la temporada, la convivencia entre Leo y Amador no comienza muy bien. Leo le aconseja a Amador que se haga el duro con Maite para que sufra, cosa que funciona. Llega al edificio un instalador de antenas de telefonía móvil. Pensando que puede ser pequeña y aconsejado por Maxi, Amador decide instalarla sin decirle nada a los vecinos para quedarse con el dinero. Para que no se enteren, decide sacarlos del edificio invitándolos a comer. Sergio y Eric deciden contratar a una chica de compañía para darle una alegría a Joaquín pensando que ha ligado. La antena resulta no ser tan pequeña como Amador pensaba y los vecinos se dan cuenta reclamando su parte. Lola decide animar la vida de Vicente y Goya dándole a su suegro unas pastillas de Viagra. Maite decide celebrar en casa de Raquel una despedida de casada en la que Amador se pone celoso y le quita el stripper. La vida sexual de Goya y Vicente mejora, Maite se vuelve loca con su nuevo estatus y Maxi se aprovecha de los mini cookies para ligar en el parque. Joaquín se ha ilusionado mucho con la prostituta y Sergio comienza a estar harto de pagar. Los vecinos deciden celebrar unas elecciones anticipadas después de pillar a Amador viendo el striptease del chico, con lo que Antonio y Enrique se presentan. Joaquín descubre que la chica es prostituta e intenta ser su novio pero ella no siente lo mismo. Amador pierde la presidencia y se queda completamente solo. Bueno, un capítulo de la que se adiciona en el cual tenemos muchísimas más cosas que analizar. En un principio la trama de Joaquín no me gusta mucho, es divertida pero no me gusta mucho puesto que es una trama de Aquí no hay quien viva en la que también fue con el mismo actor, con Guillermo Ortega, en este caso con el personaje de Paco en Aquí no hay quien viva. Entonces al no ser una trama muy original o una trama que ya hemos visto sí que es verdad que no la he estado con mucho. La trama de Amador con la antena de telefonía me parece muy buena, en el momento en el que va a perder la presidencia también me parece muy chulo, yo creo que es de lo mejor directamente el capítulo y luego la fiesta de despedida de Casada de Amaito también me parece una trama bastante buena pero sin duda la trama que más destaco es la trama de la telefonía porque es una trama muy buena, muy divertida que incluso ahora mismo que lo estoy analizando y que acabo de ver el capítulo me encantaría volver a ver otra vez el capítulo y analizarlo porque sin duda es una trama buenísima. Yo sin duda a este capítulo le pondría un 4,2 sobre 5 porque me parece uno de los mejores capítulos de la segunda temporada y que si hace mucho que no lo ves o no lo has visto todavía te lo recomiendo. Nosotros nos vemos el próximo miércoles aquí en Play Game con un nuevo análisis series de la que se avecina así que dale a la campanita que hay en la de suscribir para que no te pierdas ningún vídeo de la que se avecina aquí en Play Game. Así que ya sabéis si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Game y el próximo vídeo que salga Play Game. ¡Chao chicos!